Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Comienza la primera parte. Lleva la pelota a zona de peligro. Sánchez. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. A veces hay que tener un toque privilegiado para poner la pelota donde él quiso. También era un juego complicado, ¿eh? Es un jugador que normalmente esto, con mucha facilidad, le empuja y mete el gol. O le pegue con que le pegue y hace el gol. Pero esta vez fue terrible, Fanny. ¡Vaya que consiga! ¡Está flota el arco! ¡Gol! ¡Así no! Así los regalitos lo van a recibir siempre. ¡Se abre espacio y... ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Ture Yaya. Sánchez. Pelota que gana el Ture. Está Cristiano esperándola. Se abre espacio y puede... ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Marco Reus. Le pega El portero que lo desvía Hoy lo tocaron con la varita mágica Marito No, fíjate Fernando Que este es un gran goleador Que no podía dejar de pasar estas oportunidades Veamos otra vez ese gol Ha sido un frentazo bárbaro La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Ese gol merece que lo veamos de nuevo Contame un poco sobre lo que ha dejado Hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario Hoy sí que puede estar contento Por fin el día perfecto Se cansó de hacer goles Y encima el equipo ganó Cristiano 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 Se abre espacio y puede ser una oportunidad Cristiano ¡Gol! ¡Gol! Cristiano lo hace Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Cristiano lo hace Le pega ¡El portero que lo defía! ¡Gol! Ha sido un frentazo bárbaro Ha sido un frentazo bárbaro Pega la pelota que le finza Balón en elevación Con perspectiva además Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Enorme el disparo Sigue haciendo méritos Para defender este ar Le va a pegar Y puede ser Ha hecho muy bien No es un águila Ni un avión Es un arquero Que anda volando No es un algún Nó Se viene Crips La Esta Esta Es En Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con Mario Kempes? Fernando Palomo le saluda para este partido. De vuelta, Mario, con en la tribuna la presencia de más de un hincha visitante. Marco Reus, pelota que termina la defensa, era muy buena la intención. ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Cristiano! ¡Formidable la comba! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! Recibe y toca de nuevo Vino y le dio un pegó en el poste Y lo pueden festejar Se está descapando la pelota Y la pelota del final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Ese gol merece que lo veamos de nuevo Cristiano Ronaldo Tres minutos más le está sumando el árbitro Penal al árbitro Señala hacia el manchón Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Y convierte el penal Y convierte el penal Se le está prestando el balón que cambia de dueño Ramos Royce Doña Chample que le metió la pelota Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere A ver si el director no fue el arrefe de esta última jugada Se abre espacio Puede ser una oportunidad Cristiano ¡FORMIDABLE LA COMBA! Recibe y toca de nuevo ¡VIVO LE DIO UN ZAPANTOSO! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡Y convierte el penal! ¡Epa! ¡Sin pensar la debolea! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Royce! ¡Vaya Chample que le metió a la pelota Lo tiene, le puede pegar Impresionante el arquero ¡FENOMENAL! ¡FENOMENAL el balón por arriba del travesaño! ¡Va el disparo al arco! ¡Pegó en el palo! ¡Coño! ¡FENOMENAL! Gracias por ver el video.